Música Muy triste que bien te has detado y no saber nada de ti Muy triste pensar que la nuestra acababa llegando siempre a tu fin Después de pensar que lo nuestro, después de pensar que lo nuestro Pero dime que te has detado Si busco no encuentro respuesta porque lo nuestro es todo que acaba Hoy sé que tendremos tristeza metiendo tus heridas que deben sanar Después de pensar que lo nuestro, después de pensar que lo nuestro Pero dime que te has detado No, no puede ser, no lo quiero aceptar, no quiero terminar Sé que lo nuestro tiene muchas maneras de continuar Déjame decir que te amo Déjame de por mi, no quiero terminar No, no, no 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 No, no, no